Música Este año hemos elegido la temática del circo en el que hemos hecho un remolque donde hace la carpa del circo y luego tenemos ahí al león en la pala del tractor. Entre unas cuantas que teníamos decidimos esta porque teníamos muchas cosas para podernos disfrazar. Música En este año hemos salido de nuestra temática de siempre que es la temática rural y hemos decidido hacer el Grand Prix ya que este año han sacado un nuevo formato y tenemos, no sé, tenemos a la vaca, al Wirbu, al Vito tenemos a todos los personajes importantes. Oye, nos ha llevado tiempo una semanica hemos estado ahí currándonoslo porque hombre, que hemos hecho hasta logos y todo del Grand Prix. plan, está curradísimo, está curradísimo por eso. Hemos decidido hacer en el Grand Prix separar las dos partes del pueblo la parte del pueblo y también la de la Sanca que son los que viven abajo y así hemos podido representar a los dos. En vez de dos pueblos distintos las dos partes de este. ¡Viva la Palante! No es una moto, no es una vaca, es nuestra patoana. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Viva la Palante! ¡Viva la Palante! ¡Ahí está Wilbur! ¡Complicando la carrera! ¡Ahí está Wilbur! ¡Cómo es el amigo Wilbur! Vamos a ver, vamos a ver, bien, 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 ahí el amigo Wilu, cómo se pone. ¿En qué año se introdujeron por primera vez majos de fiestas? ¿Cuál era el canto del pueblo? Dígame. 2018. ¡Es correcto! ¿Cuántos habitantes tenía censados el pueblo de Ariño en 2022? Último registro que tenemos. A ver, ¿qué se atreve? ¿Alcaldes de los alcaldes los números? 580. Más, más. Pero no, vale. 600. Un poquito más. 670. Un poquito menos. 650. Un poquito más. 660. Un poquitín más. 663. Un poquitín más. Un poquitín más. ¡Vamos! ¡Vamos! Porque las fiestas son divertidísimas. Porque son las mejores. En el balneario. Hay que ir al balneario también a consumir. Un poquitín más. Un poquitín más. Un coquitín más. ¡Gracias! Estamos de batucada y hemos dicho que hay que traer un poco de alegría, un poco de emoción a Ariño Y hemos dicho, mira, nos hacemos una actuación, la verdad es que a última hora la actuación Pero bueno, que salga como salga y hemos dicho, mira, aparte de la charanga hay que traer batucada Con los colores de nuestra peña, todo uniformadas y a darle un poco de alegría al pueblo O sea que, bien, bien Lo que queremos es que la gente de Ariño salga cada vez más, este año hay un montón de carrozas Y es como, aunque sea para participar y pasarlo bien, pero salir y divertirnos Cada uno es un pirata distinto y eso es lo guay de todo Algo muy poco visto, es algo diferente a los demás, no es normal verlo Y lleva mucho trabajo y es algo original y divertido Somos la Peña Lincule y lo mejor de disfrazarte es que tanto mayores como pequeños comparten el mismo momento Y al fin y al cabo es lo bueno de todo Son facats y después dejé mi sueño Posible también a voz deừng y sontabilianti Son facats y después Son facats y después Son «Luna Revolución» Son facats Son facats Son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al final nos hemos decidido con esta y ya está Tenemos gente que somos de aquí del pueblo nativos Luego tenemos gente de Barcelona, gente de Valencia, de Zaragoza Y nos juntamos aquí el fin de semana, fiestas y navidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy la entrada, aquí mi compañero La Salida y los demás las calles del pueblo ¿Y los de Guiris? ¿Y de Guiris? ¡Giris! ¡Turistas, turistas! ¡Viva Niso! ¡Suscríbete al canal! Me ayudaba con un poco de nervios pero muy guay porque cuando éramos pequeñas ya queríamos estar aquí O sea que muy guay A mí me gusta más disfrazarme con mis amigos que estar hoy aquí, aunque es especial, pero es lo mejor de las fiestas Muy feliz Tengo un poco de miedo también Más gente de fuera Y nos lo pasamos bien Mucha ilusión por representar al pueblo y eso Hay mucha participación siempre por parte de las peñas, lo que os agradece y la ocasión es disfrutar de un ambiente en condiciones de fiestas Es que Sol no es un pueblo acogedor, hay múltiples actividades, hay múltiples actos Y la verdad es que los votos lo veis, el ambiente que tenemos de gente Participa desde los más jóvenes hasta gente muy mayor Desde aquí la gente colabora mucho Tenemos cena de alforja Igual las peñas nos juntamos en lo que es la pista deportiva, cada uno lleva lo suyo Mañana ya tenemos diferentes actos por la moya y por la tarde, por la noche tenemos todo embolado El martes, el lunes tenemos vacas por la tarde Tenemos actividades para los críos siempre por los pequeños Todo embolado por la noche Y así continuamente Luego el día 16 un poco más tranquilo es el día del patrón Más solemne Hay Jota para los más mayor y para los que les gusten Y bien, la verdad es que es un programa bastante completo para todos Gracias por ver el video